Me resuelto que se saquen todos los moriscos de ese reino y que se echen en verguería. Tanto miedo hay, tanta urgencia de que reponga la obra corrupta y firme mi sentencia de enterramiento. ¡Fuga mundi! No estoy preparada. No es el momento de encerrarme. Lo que el cuerpo me pide es tierra y sol. La línea más interesante es lo que sucede y no se dice. Y que tenemos que nosotros, como actores y directores, encontrar esa poética escénica para comunicar. ¡Gracias!